qué tal mis cracks mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo aquí seguimos con el euro track simulator 2 amigos y venimos con el mapa seigo y con este hermoso y beco higwai versión de 55 años de saben que en octubre y beco cumplió 55 años en argentina y lanzó esta edición de y beco en la vida real digamos con este diseño para para la venta digamos creo que hicieron 55 unidades nada más ojo eso es un cambio muy prime y como es bueno tito el cordobés y sol mods así que acá lo tenemos vamos a ponerlo en marcha la nave preparado vámonos vamos a bajar que saben que yo siempre solo camiones hizo los camiones ellos así bajitos andamos en misiones andamos en puerto iguazú y nos vamos a cosas amigos hoy vamos a hacer todo viajecito por las tierras coloradas de misiones así que vamos a por todo esto son 280 kilómetros no sé si en algún momento volcaremos o algo que no sé qué nos va a pasar con rotas muy intensas está la misionera y bueno le enganché el furgón de lambert que es tito el cordobés también estos modos vienen aparte amigos no crean qué y comprándole el camioncito le va a venir el remol que no tiene que comprar el remol que también digamos estos mochitos vienen aparte son ambos de tito pero vienen vienen aparte digamos compran el camión por un lado y la furgón por el otro pero bueno una vez que usted compra este camioncito lo que le va a venir en este camioncito este va a ser el primer vídeo con la primera parte y después viene una versión de chasis acoplado una de chasis acoplado de un eje el camión digamos y otra de chasis acoplado de dos ejes el camión digamos como ustedes van a ver en mis videos de instagram la derecha estilo uruguayo viene con así balancín digamos y gira la derecha y está bonito está bonito está bonito el próximo vídeo va a ser de esa versión así que estén atentos ahí para que no lo haya visto aún el remolque este tiene rueda direccional el eje este del medio es direccional así que no es necesario levantarle y subirlo en las curvas porque es direccional está bueno está muy copado así que bueno aquí andamos les recuerdo que este es el mapa 6152 para el que aún no lo tiene puede ir al canal del título cordobés y descargarlo esté preparado para girar porque creo que en la página oficial aún no está subido así que bueno aprovechen porque ya queda un mes de este mapa y les voy avisando de ahora aprovechen usarlo y a disfrutarlo porque ya quedó un mes de este mapa porque en diciembre viene la 53 y vamos a estar vamos a estar un tiempo sin mapa y sin mods y sin nada así que vamos a tener que armarnos de paciencia amigos otra vez para nosotros y los chicos del seguido quizás están trabajando en la nueva actualización pero siempre pasa que en general no hablando de mods y mapas en general que tardan un toque promos por ejemplo yo por mano lo juego más porque es muy grande que descargar muchos archivos ya me da paja entonces como que no ya no lo juego más por eso pero es sabido que cada vez que se actualiza el euro ese mapa tarda un montón en salirlo lleva como un mes más o más de un mes actualizarlo así que bueno hay que aprovechar todo lo que queda de este último mes de que tenemos de alegría quiero creer que un mes se nos queda porque es capaz que a principios de diciembre ya lo larguen en la cincuenta y tres oficiales y ahí ganamos hermano bueno acá andamos las rutas del seibo me encanta andar a mí por estos por esos lados de misiones yo no conozco realmente en la vida real nunca he ido nunca he tenido la chance toda la argentina he ido a misiones menos yo espero que un día poder ir porque me encantaría conocer los lugares estos es un viaje que me encantaría ir bueno el mochito de motor que usted está no yendo es el ibeco de rafa son los motor ibeco de rafa son le voy a dejar en la descripción para que vayan a comprar la página de rafa este es el sonido ibeco original se llama el sonido porque también tienen el ibeco escape directo así que no se confundan cuando vayan a comprar el compren este igual le dejar el link con este motor directamente no les va a aparecer los demás le va a aparecer solo este para que no le agarren este es el de ibeco original después tenés el de el de ibeco escape directo no es otra subida y bajada me la juego de quedarte sin freno como te pasa no ven en el pc como si no viniera nadie esa es una de las cosas más reales que tiene este juego hay ahí nos tocó en el piso ahí se nos fue muy abajo eso es lo que tiene cuando uno lo lleva abajo el camión y la bajada es muy intensa se te huea eso es error mío por llevarlo abajo me parece que lo vamos a levantar lo vamos a levantar porque viene muy intensa la ruta hicimos no sé cuánto cuánto peso llevamos 15 no nos llevamos tanto pero me da la sensación como que la carga está empujando mucho no sé por qué esta parte es hermosa y esta parte me encantaría conocerlo posta no sé ustedes dirán es una ruta con dos pedazos de piedra a los costados pero no sé me gusta yo soy medio raro para los gustos amigos ¿qué le pasó a este? me parece que se quedó sin fuerza bueno acá estamos llegando a la ciudad del dorado vaya recto vaya recto se queja el Ibeco viejo che está flojo de elástico hermano no, ¿qué les iba a decir que me olvidé? bueno le iba a contar algo y me olvidé me olvidé ah que próximamente vamos a hacer videitos de Arkansas para los fans de American Truck Simulator le voy a mostrar ahí un poquito de Arkansas el nuevo DLC ya está ahí 400 millones de videos de Arkansas si buscan en YouTube pero bueno igual vamos a hacer video siga recto y vuelva a girar a la derecha es un DLC que la verdad que me gustó mucho gira a la derecha me pareció muy bonito es que es una buena especie de neblina ¿no? creo yo creo que pensé que íbamos más despacio pero vamos fuerte el frenito de motor estamos llegando a Monte Carlo Monte Carlo Mónaco amigos hey, ¿cómo están los colectivos de Intenso? carajo ¿qué rompehuegos es esto? esto así de que no te quiere pasar y se te acerca y no te pasa y no te pasa y se te acerca y no te pasa eso es muy rompehuevos eso es por el tema de que afinaran las rutas al hacer las rutas más angostas ahora los NPC tienen el sensor de choque muy grande entonces considera que te va a chocar y no se anima a pasarte y lo tenés ahí y lo tenés ahí atrás y lo tenés ahí atrás haciéndote eso y después termina chocando con uno que viene de frente pero bueno yo en lo personal no hubiera no hubiera afinado las rutas las hubiera dejado como estaban eso cuando hicieron la actualización esa no ahí me acuerdo que no me gustó mucho porque yo sabía que iba a pasar esto gira a la derecha uno como veterano del euro ya sabe lo que va a pasar a futuro como le estoy diciendo acuérdense que la 53 viene dentro de poco es más no vaya a ser cosa que yo cuando esté subiendo este video ya estemos en la 53 yo ya no necesito guiarme de los foros ni de nada de lo que ponen en los foros del euro porque eso a la gente miente mucho en los foros del euro ya con experiencia personal nomás yo ya me doy cuenta cuando SSS va a ser una jugada maestra van a alargar la 53 y el DLC de Grecia acuérdense de todo junto o van a alargar que también lo van a hacer la 1.53 van a esperar que Trucker SMP se actualice y van a alargar el DLC de Grecia acuérdense lo que yo les digo van a esperar que Promot y Trucker SMP se actualice ni le larga el DLC para que estén otro mes sin poder usar el servidor SSS le ha declarado la guerra pero increíble como le declaró la guerra a Trucker SMP y a la piratería digamos eso hacen estas cosas así para combatir la piratería porque que hacen que ponen la 1.53 oficial listo ahora todos tienen que volver a hacer los DLC los que piratean los DLC miren miren los que yo les digo que pasa ahí se chocan ay dios y siempre me lo tengo que estar fumando yo el NPC ahí rompéndome los huevos atrás no vas lo puedo sacar si se pone muy intenso que no me pasa lo saco vamos a ver vamos a ver que hace a ver ahora a ver si me pasa dale corazón de arroz me cansó ahora lo vamos a sacar que les iba a decir que me olvidé ah por ejemplo entonces hacen los DLC pirata 1.53 listo te larga la 1.53.4 con el DLC de Grecia listo los mató todos los que hacían los de listo se fue se fue la NPC no me molesta más eh y bueno claro entonces te saca la 1.53.4 te larga el DLC de Grecia y le rompió el suje a todos los que hacían el DLC de pirata tienen que volver a hacerlos de nuevo los mapas se tienen que volver a actualizar los mods se tienen que volver a actualizar prácticamente a toda la comunidad que y vuelva a girar a la derecha que viven gracias al euro vamos a decir los mata porque tienen que volver a reeditar y a acomodar todo y vaya a hacer cosas que no le toquen algo en la config y que la moda empiezan a parecer buggeados rosados y tienen que configurar y arreglar esas partes esa textura y los DSSS no entienden porque yo no sé cómo piensan esa mentalidad que tienen que la verdad que yo no los entiendo que ellos piensan que el juego es éxito porque porque ellos son buenos haciendo las cosas ellos están pensando que son los mejores del mundo haciendo el juego y en su mente en su pequeña mente creen que están haciendo bien las cosas y lo que no entienden es que el euro y el american se mantienen vivos gracias a la misma comunidad no a ellos a la misma comunidad que es muy fiel eso lo reconozco tiene una de las comunidades más fiel porque a pesar de que el juego es malo está malo vamos a reconocer que el juego está malo en optimización no largan las cosas que la comunidad le pide yo lo veo siempre en los directos la gente le pone pongan un escala nuevo un volvo nuevo siempre hablamos de lo mismo al final pero es verdad ustedes fíjense les ponen las marcas de camiones que quieren los del american trucks y molesters le están meta a pedir el reward al peterville y un dlc de modificación al peterville como le hicieron al kenworth y te ponen en cualquier otro en si los camiones del american vaya agradezcamos que ponen buenos camiones en el american pero en el euro siempre te meten un daft un man nunca un nuevo actros un nuevo escaña un nuevo volvo la gente quiere eso no quiere tanto dlc remorque quieren más dlc de mapa y no 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 ellos hacen lo que se le canta suben lo que quieren cuando la gente se pone muy intensa le tira un dlc remorque es un copy paste de los demás nada más que le cambian las skins y algunos accesorios y ya está a pesar de que la forrean tanto a la comunidad es un es una comunidad muy fiel que sigue igual atrás del juego digamos no lo abandona y el juego se mantiene vivo gracias a la misma comunidad digamos a los creadores de mapas a los creadores de mods por eso se mantiene vivo el juego si no créanme que este juego ya hace rato la gente lo hubiera dejado de jugar y también otra cosa este juego se mantiene porque no hay otro es fácil no tiene competencia no hay otro el alaskan truck simulator no es lo mismo que el american tira otro segmento el snow runner que es un juego que le puede hacer competencia es un juego que tira más a la simulación off-road no es lo mismo que esto entonces son únicos no tienen competidor entonces los tipos están subidos muy al pony digamos y hasta que no salga algún creador que diga me cansé de hacer un juego yo que realmente les digo si viniera un tipo que hace un juego de estos y empieza a meter a latinoamérica o sea empieza a ser como un euro pero de latinoamérica y después empieza a ser un juego del euro digamos y uno del american y le empieza a hacer caso a la gente a lo que piden les puedo asegurar que nos vamos todo para allá imagínense un latin truck simulator ¿saben lo que es? yo me pongo pero me repongo a jugarlo que venga con los países y las rutas como tiene que ser todo bien hechito con los estilos de camiones de cada país sería zarpado amigos sería zarpado pero bueno lo que pasa es que hay que ponerse a hacerlo esto no debe ser fácil convengamos que no debe ser fácil y estos ya tienen todo el circo armado entonces hacen lo que quieren porque todavía no hay un juego que les compita cuando aparezca un juego que les empiece a hacer sombra y le robarle a la gente ahí se van a poner las pilas van a ver pero mientras tanto no, no lo van a hacer esas son las cosas ¿vieron? que uno a veces dice menos mal que existe eso es lo que tiene que entender SS digamos que el juego se mantiene vivo gracias a la comunidad tendría que apoyar más a la comunidad a 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 que se puede usar mods y ahí lo puede hacer mucho más entretenido el juego yo reconozco que el juego solo es medio aburrido pero cuando le empezas a meter mods y sobre todo mods de realismo de marcas reales de mapas de camiones de remolques se empieza a a poner épico el juego materia de gráficos de clima el juego se empieza a poner zarpado y ahí si está bueno igual a mí me encanta así como está bien me encanta no en el original también me gusta sobre todo ando más en el american show pero pero me gusta me gusta igual hay que reconocer que igual el juego está bonito y los últimos del sé que han hecho los han hecho muy bien y lo que es de lc de mapa cargan en sacarlo pero lo hacen bien agarro no sé que eso sí pero o sea a veces hay cosas que a veces la cagan y eso te la baja un poco pero en si el juego está bueno y no tenemos otra cosa amigos así que hay que aceptarlo tal y como es yo supongo que en algún momento si escuchar un poquito la comunidad de este juego sería pero tremendo es tremendo la mente porque no ese no es son 45 locos que se quejan es el 80% yo lo veo en los directos ellos hacen en twitch y cuando hacen de american le ponen cuando no a peter el nuevo peter el nuevo peter pero así si votas en un directo en la que no se vamos a suponer tres mil personas de las cuales 2500 te están poniendo eso ponelo al nuevo peter will ponelo hacerle el rigor al camión y largarle un dlc modificación y ponerlo en venta y ahí le recuperas la ganancia del rigor que le hiciste el camión le puedo asegurar que te lo pagan yo lo compraría porque a mí el peter es un camión que me encanta me gusta más que el kenworth todavía casi yo yo soy muy fan de los western en también es americano me gusta mucho los western star y hoy y los peter y me encantan es un camión digamos emblema de eeuu como si fuese el 11 14 en argentina se entiende es un camión peter billy kenworth son clásicos americanos marcas que no van a morir digamos siempre van a estar los corazones de los gringos entonces es obvio es un cambio un emblema de eeuu como puede ser que lo tengas tan atrasado si ustedes los que juegan american si se suben a un camión de los nuevos que han puesto ahora y se suena el peter bill amigos parece que el peter bill es no sé parece que que fuese de hace 50 años atrás por cómo está hecho está feo está feo pobrecito no tiene opcionales de nada no se le puede poner nada que tienen que hacer un rigor urgente ese camión citó pobrecito lo tiene muy olvidado y si vos ves eso por ejemplo tan o directo la gente está poniendo cuando no volvo cuando no volvo cuando un nivel con ese güey cuando un forf max porque yo lo veo y se lo ponen la gente se lo ponen yo de hecho siempre le comento que pongan el ibeco se way y el forf max son camiones que en europa son furor tienen que estar en el euro ya hace tiempo yo sí soy de los tipos de los que crean el juego yo entiendo que hay que pagar la licencia con las marcas hay que negociar todo eso que es muy caro pero no te es caro amigo no te es caro la gente te lo va a comprar o larga el forf max y largar un dlc modificación y la gente te lo compra vaya lo compra y le va a dar más prestigio porque vos vas a va a generar que la gente vuelva a jugar hay muchos que abandonan porque siempre lo mismo tipo no 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 hacen algo nuevo entonces vos si ves me tiró en el nuevo volvo no te digo que metas el 20 24 que pero que poner el 20 20 aunque sea porque el volvo que está en el euro es de 2012 vaya recto es recontra viejo ya de 2012 2014 por ahí no me quedó claro es un camión viejo ya ponete no sé el 2000 el 2020 pone no te estoy pidiendo que me ponga el 2024 con el 2020 yo soy feliz miren que yo no soy muy team volvo pero me gustaría que pusiera un nuevo volvo el escaña 770 y demás el escaña p el escaña g todo eso que en europa andan en mucha menor medida pero pero andan también que a eso lo usan como camiones de repartidor no lo usan como camiones de trabajo pero yo lo que me refiero es que no no lo usan más que nada como como nosotros acá que le enganchamos un semi remodel que eso ya lo usan más como camión rígido digamos chasis a los p y g y andan eso incluso en europa andan el escaña l que es más chiquito que el p y el g pero bueno como les digo se usa para trabajo de circuito interno en una ciudad repartir todas cosas pero bueno si dieron un poco y diciéndole un poco de caso a la comunidad este juego sería zarpado unir al diarco a proceder a doblar acá se nos hizo corto el viaje final ven que hay como les vi le estuve diciendo ven que hay doble con la rueda baja y tiene direccional entonces no es una cosa que necesiten subir la rueda porque el remol que tiene direccional eso está bueno vaya recto en el juego no pasa nada no se va a gastar la rueda amigo no se le va a gastar la rueda ni se va a dañar el remol que porque no suban la rueda eso es en la vida real digamos pero acá no pasa nada ven que tiene direccional y eso está bueno entonces como que lo vamos a subir pero pero te da la opción de que podés hablar si querés para entrar como el culo bueno amigos aquí vamos a cortando el videíto de hoy espero que les haya gustado les ha parecido entretenido con déjenme los comentarios que opinan sobre lo que hemos hablado aquí yo creo que en la gran mayoría piensa como yo así que en este juego le tendría que hacer más caso a la comunidad yo hablo del juego originales no hablo de los chicos del seibo porque pueden decir de cartas criticando el seibo para mí es el mejor mapa del planeta aquí que le diga está muy bueno está muy bueno es un mapa que parece pago y es gratuito su mapa épico no yo lo que critico son a los dueños del juego a sss porque me gustaría que escuchen un poco más a su comunidad porque es de uno de los juegos con comunidad más fiel y aún así por citos no le da bolas no les dan bolas no les dan bolas es como rockstar con el red del red engine 2 la comunidad del red es muy fiel y aún así rockstar ni bola le da al red ni bola le da al red bueno amigos aquí hemos finalizado con este videíto del ibeco en el próximo que se viene les voy a mostrar para que antes de terminar el vídeo le voy a mostrar el próximo que se viene es este es el de acá esta versión ven acá con doble ruedita y después tenemos la otra versión que también lo vamos a hacer que es el común digamos así como el que todos estamos acostumbrados digamos así que bueno se van a hacer los próximos videitos estén atentos ahí les dejo mis redes si me quieren seguir amigos y recuerden que por más que no me vean con que me sigan me sirve a mí me ayuda mucho eso y nada amigos como siempre los veré en el próximo videito chau chau